Si un texto antiguo está en latín, en griego, en sánscrito, bueno, siempre hay alguien que puede leer estos idiomas, por muy complejos que puedan parecer. El problema es cuando el texto, el manuscrito, ha sido deliberadamente escrito en código, deliberadamente cifrado. Tal es el caso del copiale, un manuscrito de 107 páginas y 250 años de antigüedad, que apareció en una biblioteca alemana después de la Guerra Fría, y desde entonces están tratando de ver qué dice y no pudieron. La verdad es que no le sacaron nunca la ficha, hasta ahora. ¿Por qué? Porque empezaron a usar computadoras y lo que se conoce como traducción estadística. Básicamente es buscar patrones dentro del texto, de los símbolos, en rigor, un texto escrito son símbolos uno al lado del otro, hasta que sacan lo que puede llegar a querer decir. Una vez que tienen el código, sacan todo lo demás. Lo hizo Kevin Knight de la Universidad del Sur de California y dos colegas suecos, pusieron a trabajar computadoras sobre este texto. Al principio, el texto está formado por caracteres griegos, latinos y unos simbolitos raros, dibujitos raros. Al principio pensaron que el verdadero texto eran los caracteres griegos y los romanos, hasta que se dieron cuenta que eso estaba ahí para confundir y empezaron a trabajar con los símbolos. Finalmente encontraron patrones, lograron detectar dos o tres palabras y finalmente con eso sacaron el resto del texto. El texto está en alemán originalmente, o sea que simplemente estaba codificado el idioma alemán a estos símbolos y era una suerte de manual de una secta secreta alemana, muy obsesionada con los ojos, la vista y tal. Un éxito, pasaron muchos años sin que nadie pudiera detectar que era lo que en realidad decía y ahora Kevin y sus colegas están poniendo la mira en otro manuscrito legendario, el manuscrito Voynich, del que no se sabe siquiera si está hecho en un idioma humano o si simplemente su autor creó todo un idioma nuevo al mejor estilo del autor del Señor de los Anillos. Y además está también pensando en decodificar el texto que dejó en código, obviamente cifrado, el asesino serial zodíaco del que se hizo una película. Ahí lo tenés, computadoras que empiezan a aprender aquello que nosotros no podíamos decodificar.